Hola a todos, soy Iván y junto a Ángela estamos recorriendo el país, esta vez nos encontramos en la región monopolitana y nos dirigimos directamente al kilómetro cero, o sea a la plaza de armas, de ahí iremos a conocer quizás la catedral más antigua de Chile como es la catedral de Santiago y otras cositas más, vamos para allá. Muchos de nosotros los santequinos hemos pasado quizás muchísimas veces por la plaza y lamentablemente no lo hemos dado cuenta y tampoco hemos apreciado su historia ni su belleza que tenía, desde que habían hermosos jardines con cantidades de flores, colores y árboles, hasta lo que es hoy una alegoría al cemento y a las piedras. Bueno, pero lo importante es conocer eso que está ahí presente. Con la invención anteriormente, bueno, la catedral la he conocido desde siempre, desde que, desde un refugio para la lluvia, hasta pasar a escuchar una misa, sin tener idea de lo que es la religión, sin tener idea del catolicismo y nada de eso. Pero nunca aprecié la belleza en sí. Hoy en día vamos a conocer la catedral desde otra forma, desde otro punto de vista. A diferencia de Iván, yo alguna vez fui a la catedral, muchas veces fui por temas religiosos, porque mi papá nos inculcaron siempre a la religión católica, por lo tanto yo, esa era mi religión y lo sigue siendo. Pero nunca, como ahora, ahora vamos a conocerla en profundidad. Hemos tenido en otros países la oportunidad de conocer las catedrales y me parece excelente que ahora lo hagamos en nuestro país. Una vez dentro de la majestuosa Catedral Metropolitana de Santiago, nos preparamos para ascender al Campanario, una experiencia que solo es posible a través de la gestión de un operador turístico, que en este caso es turístico. Ya nos reunimos, cada uno con nuestro ticket en mano, listo para embarcar en esta fascinante travesía hacia las alturas de la catedral. Lamentablemente, en este grupo somos solo cuatro nacionales, el resto son brasileños, estadounidenses, y parece que por ahí hay un alemán. Aunque igual es muy oscura, igual llama la atención por la cantidad de colores, vitrales e imágenes que vivían en el techo. Y vamos a entrar por esta puerta que solo algunos pueden entrar. Y vamos a entrar por esta puerta que solo algunos pueden entrar. en este país. Por acá. Muchas gracias. 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 Gracias a todos, me presento a Valentina, mi compañero Brandon, el día de hoy les vamos a hacer un recorrido por los campanarios de la Catedral. Hay que registrarse, es un recorrido bastante, pero es bien interesante porque ya estamos entrando en uno de los patios interiores, donde ya se nota la antigüedad, se notan los pilares de madera antiguísimos, unos faroles, no, cualquiera que estamos partiendo bien. La verdad del otro lado no se aprecia lo antiguo. Las versiones de la Catedral se remontan desde el año 1541, desde los inicios de Santiago, cuando llegó Pedro de Valdivia a apuntar la ciudad. En ese entonces, Pedro de Valdivia comenzó a dar las órdenes de empezar por las primeras calles, y aquí se decretó que era el punto de inicio. Aquí se comenzaron a hacer las primeras construcciones, las primeras edificaciones y calles, y Plaza de Amas vendría siendo el punto de inicio, el kilómetro cero de la ciudad. Para la ubicación de este punto cero y para la ubicación de la catedral, sí era un lugar bastante estratégico, ya que su principal función para la idea de esta ubicación era evitar emboscadas, ya que por la visión de los cerros podrían mirar desde arriba que no se realicen una emboscada y poder preservar la catedral. Esto lamentablemente no se logró, diría que al mismo año, en 1541, el día 11 de septiembre, hubo un alzamiento indígena y destruyeron por completo la primera versión de la catedral. La catedral ha enfrentado numerosas reconstrucciones a lo largo de su historia, debido a incendios, terremotos y desbordes del río Mapozo, hasta llegar a su forma actual. En resumen, hasta el año 1748, el arquitecto Matías Vázquez de Aldunate logró completar aproximadamente dos tercios de la estructura antes de su prematura muerte. Bueno, posteriormente, el Vaticano designó al arquitecto italiano Joaquín Toesca para finalizar la obra. Un siglo más tarde, Ignacio Grimanesi fue el encargado de la decoración y de la construcción de los campanarios. Bueno, les doy la bienvenida a el segundo patio, ¿cierto?, que tenemos antes de subir a nuestros campanarios. Justamente acá es donde se conectan las entidades que tiene la catedral. Probablemente se atoparon una caminando hacia acá, que está detrás de este muro, la parroquia de Salar, donde se encuentra la biblia, ¿cierto? La otra entidad que tenemos es este edificio de color como medio azul, celeste, ¿cierto?, que se llama Palacio Arzodispal. Palacio Arzodispal es principalmente un sector de oficinas, más que nada oficinas, donde se toman las decisiones más importantes, ya sea alguna reconstrucción, algún contrato o alguna invitación, ya sea de la región en todo el Vaticano. También es uno de los archivos más grandes que tenemos, como yo les había comentado, se guardan más de 10.000 archivos. Y, de hecho, acá fue donde se firmó el primer matrimonio que hubo acá en Santiago, ¿cierto? A su espalda tenemos dos imágenes que vamos a conocer, que, bueno, fueron obras de Cremonesi, ¿cierto?, como les comentaba mi compañera, él se encargó de hacer las esculturas más importantes que tenemos, ¿cierto? A la izquierda tenemos al apóstol Santiago, como sabemos Santiago solía llamarse Santiago de la Nueva Extremadura y el apóstol que tenemos ahí justamente era de la Nueva Extremadura de España. Y, bueno, el apóstol Santiago, como yo les comentaba. A la derecha tenemos a la Santa Rosa de Lima, que, como su nombre lo indica, es de Lima, Perú. Ella fue la primera santa en registrar un milagro acá en Sudamérica. Por eso tenemos su mejo, ya que es bastante importante para la historia de la religión y de la catedral. Y también porque Chile siempre ha estado ligado con el virreinato del Perú. Acá en la catedral, como tal, se festejan las festividades religiosas tanto chilenas como peruanas durante el año. Ese punto está construido con un material distinto, como no notaron, no lo sigue la piedra, ¿cierto? Porque ahí estaba la antigua escalera que utilizaban los custodios de la catedral. Los custodios son el personal que trabaja dentro de la catedral, que se toparon en la entrada, seguramente. Se utilizó hasta fines de los 90, principalmente para subir a los tejados y a los campanarios que nosotros vamos a conocer. La de la escalera que podemos hacer, para toparse con esa escalera antigua. Nosotros van a poder ver un poco de lo que se leen a utilizar los trabajadores y hace mucho tiempo. Que se les hace mucho tiempo. Resalta en el centro, ¿cierto?, en la estructura de la Virgen de la Asunción a los Cielos. Como les comentó mi compañera, en este caso es una de las cuantas obras que hizo Cremoneso, una de las tres que vamos a conocer cuando estemos subiendo. También lo que más resalta son los campanarios, que datan desde 1899. El campanario que estamos haciendo con ustedes tiene solo una campana, que justamente se fundió en ese año para inaugurar ambos campanarios. Pero el campanario que nosotros vamos a conocer tiene cinco campanas, que datan desde 1790. Son mucho más antiguas que los campanarios como tal, ¿cierto? Por tanto, cuando subamos van a ver las campanas y un poco de las leyendas que tienen escritas en latín. Ahí está la postura de Santiago. Se ve harto grande en toda casa. Ya llegando al campanario, creo que yo había leído que eran siete las que había, pero acá el guía dice que son cinco. ¡Vamos! Se tocan pocas veces en el año, entre ocho o diez veces. La gente tiende a escuchar campanazos dentro de la catedral, pero en realidad son grabaciones que pasan por alto para adelante. La taca como tal se tocan entre ocho o diez veces en el año. Acá al subir, cuidado con la cabeza, y el último calor es un poco más alto, así que van a encontrar los soportes de los besos en el año. Acá tenemos la plaza de armas. Al frente, el portal Fernández Concha. La seumada. Y ahí era el palacio de los compleros. Ahí ya tenemos el portal Edwards, al frente. Y qué malo que hay allá, ese edificio, no me acuerdo, igual es el que está ahí al fondo, en la esquina. Sí, sí. Ahí está la antigua Cámara de Diputados. Esto en realidad es pura historia, mamá. Pura historia. En el medio, en el... ¿Aquí en el postal? En el último, sí. En el último... Ah, allá arriba. Sí. Ahí en el postal. Las últimas son distintas, pero las promesas es que se diseñan. No se tiene nada. Ya, y antes de descender, ese que está allá es el edificio de Correos de Chico. A su lado, el Museo Colonial, y el de más allá es el de la Municipalidad de Santiago. Y aquí al frente, marcando el kilómetro cero, feita, pero es la plaza de armas. Ya terminamos el recorrido de los campanarios. Un recorrido bastante informativo, bien bonito, con igual tuvimos unas vistas diferentes a las que vemos normalmente. Y ahora vamos a recorrer un poquito más la Catedral Metropolitana. El órgano actual de este templo fue construido y diseñado especialmente por la casa londinense Fly and Son. Y llegó al país en el año 1849. Se instaló de forma definitiva en el año 1850, siendo inaugurado para la Semana Santa de ese mismo año. Sin lugar a dudas, este es uno de los instrumentos musicales más valiosos e importantes que tiene Chile, conservándose hoy prácticamente intacto y siendo heredero de una tradición y siendo heredero de una tradición que prácticamente ha desaparecido en todo el mundo. Este monumento que estamos viendo aquí, en la Catedral de Santiago de Chile, está dedicado a los héroes del combate de la Concepción y guarda los corazones de Ignacio Carrapinto, Julio Montzalamanca, Arturo Pérez Canto y Luis Carlos Martínez, que sin rendirse, dieron su vida por Chile en dicha batalla. Esto fue el 9 y 10 de julio de 1882. A modo de información, el recorrido a los campanarios no dura más de 15 minutos. Tiene un costo de 7.000 pesos por persona y la verdad, mi experiencia con el turno fue la que esperaba. Lo encontré impersonal y poco ameno. Sentí que los guías estaban más interesados en terminar su turno rápidamente que en brindar una experiencia calidad. Me decepcionó la falta de caridez y compromiso por parte del equipo. Y además esperaba más atención y pasión por lo que estaban compartiendo. Por otro lado, descubrir los secretos de la catedral resultó más emocionante. Desde los números misteriosos repartidos por todo el piso hasta las criptas y estatuas que encierran historias desconocidas. Cada rincón parece tener algo por descubrir. Me fascinó adentrarme en este mundo lleno de intrigas y misterios. Bueno, pero este video lo dejaremos hasta aquí. Te pedimos, suscríbete al canal. Te recuerdo que es gratis, no te costará ni un peso y a nosotros nos ayudará muchísimo con esa cosa del algoritmo y para seguir creando contenido. Si te gustó el video, compártelo. Y si no te gustó, bueno, también, dale al me gusta, activa la campanita. Esto es para que te avise cuando subamos un nuevo video. Cuéntanos, dinos desde dónde nos estás viendo. Te queremos conocer y responderemos a la brevedad. Recuerda también ser un viajero responsable. No dejes nada más en el lugar que visitas que las huellas de tus zapatos ni te lleven nada más que tus fotos y tus buenos recuerdos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.